Música Música Saludos delito Vamos por acá Hey como va? Paco? Es sin etiqueta? No, no voy a decir sin etiqueta Ya saben ustedes Quien soy Ustedes me conocen Mario vos tomas esto? Bien Bien Eh, donde estabamos? Haciendo el familiar Hoy 15 pesos valen un pati Con 15 pesos nos hacemos alto guiso Y compramos el disco, en realidad va a valer 100 pesos El disco, si el que viene cuanta saldrá no? 2000 pesos? Nuestro disco es alto guiso Un re guiso musical La pregunta es que depara el futuro de sin etiqueta? La idea es no parar nunca No No parar nunca Es que brere No se detengan No se detengan No paren nunca Este, la idea es nunca Nunca parar No, no, no Por favor Y si este DBI se lo bajaron ilegalmente de internet Les pido que nos den el dinero Ahí esta, perdón De 2008 al 2014 Cada uno que se sume somos más Lo importante es saber escuchar, abrir los oídos aprovechar, disfrutar la vida y escuchar sin etiquetas que nos nos brinda buena música y un lugar confortable como, que se yo un médico a la derecha por favor un lujo un lujo